Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches Que sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría Toma, que no se note mucho la continuidad En tantos kilómetros recobridos, llegan los caligaris Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos Nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros yo recorrí por vos Mostró la cara el bicho pujeño Todavía me hace feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto te deja de soñar Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo son diez mil que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan Tanto escenario Tanta calor, me voy a la sombra Mejor hacerlo mal que no hacer nada Me quiero ir a la sombra Tanto laburo, tan poca plata Hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros yo recorrí por vos 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 Tanto me hace feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto te dejas de soñar Pero ante el muerto te dejas de soñar Y nos despedimos hasta la próxima Contigo con nuestro viaje que nos llevará a quien sabe dónde ¡Muchas gracias y hasta pronto!